Hola a todos mis estimados guerreros de la luz, ya falta poco debéis sed fuertes de mente alma espíritu y sobre todo de corazón no desistáis en vuestro empeño de decretar empoderarnos vibrar alto amar y seguid amando, la elite el cabal oscuro le queda poca munición y ya están quemando su últimos cartuchos de sus planes de dominio mundial, os pido ahora es cuando debemos resistir estar unidos más que nunca y ayudarnos mutuamente los unos a lo a otros mis camaradas amigos amigas hermanos y hermanas, debemos y resistiremos unidos el último enviste del cabal oscuro, permaneced alerta atentos y vindrar en armonía en el amor, preparemonos para la batalla final esta contienda entre las tinieblas oscuras y la luz y la verdad el amor y la luz resulten victoriosas al fin, falta poco para la liberación de la humanidad depende de cada uno de ustedes mus hermanos de poner vuestro granito de arena de ayudar amar y servir al que os necesite en estos difíciles días, os amo a todos mis estimados me despido hasta pronto un fuerte abrazo a todos